Puedes intentar Pueden fingirme tu cuerpo al hacer el amor Pueden fingirme tus labios un beso te doy Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tu quieres ni mas Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabo, que ya te perdí Que no hay en tu pecho una huella de mi Que todo acabo, que no hay mas que hablar Que hace yo tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciende en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Puedes fingir que me amas con el corazón Puedes fingir en la cama que soy el mejor Puedes mentirme mil veces y si tu quieres ni mas Pero tus ojos me dicen toda la verdad Que todo acabo, que ya te perdí Que no hay en tu cuerpo una huella de mi Que todo acabo, que no hay mas que hablar Que hace yo tiempo me dejaste de amar Me puedes decir con el corazón Y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor Me puedes gritar que soy el mejor Que enciende en tu vientre tu loca pasión Pero tu mirada ventana del alma No miente mi amor Pero tu mirada ventana del alma No, 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 no miente mi amor Me puedes gustar de amar No, 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 no... Gracias por ver el video.